Este martes especialistas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, acompañados de los encargados de la Unidad Ambiental de las Alcaldías de Atiquizaya y San Lorenzo en Aguachapán, realizaron la verificación de la fluente de la quebrada Las Minas y el río San Antonio. La verificación se realizó en cumplimiento a una resolución del Juzgado Ambiental de San Salvador, que ordenó el pasado 5 de septiembre se realicen acciones para ayudar a descontaminar el río San Antonio, el cual recorre ambos municipios. A partir de la resolución emitida por el Tribunal Ambiental, el MARN deberá elaborar un plan integrado de manejo de la microcuenca del río San Antonio. El plan de manejo básicamente va a consistir en tratar de ordenar todos los usos que hay dentro de la cuenca y proponer alguna serie de medidas que le permitan al Ministerio continuar a hacer el seguimiento de las mismas a fin de mejorar un poco la calidad del agua del río. En la resolución emitida por dicho tribunal, se decretaron medidas cautelares que pretenden contribuir a la disminución de descargas de aguas jabonosas y residuales provenientes de la zona urbana de Atiquizaya, que están llegando a la quebrada Las Minas, que desemboca en el río San Antonio. La comuna de Atiquizaya, en coordinación con el MARN, ha desarrollado varias jornadas de recolección de desechos sólidos en los nacimientos de agua, aguijuyo y el garrucho, tal como lo ha ordenado el Tribunal Ambiental. Hacerle conciencia a lo que es a la gente de la zona para que también educarlos, hacemos programas de educación ambientales para que la gente vaya haciendo conciencia y no tire la basura a lo que son los ríos o para que haya menos contaminación. Núria Salinas, encargada de la Unidad Ambiental del municipio de San Lorenzo, manifestó que ya están trabajando en el levantamiento del inventario de descargas de aguas lluvias, grises y negras, de la microcuenca del río San Antonio que recorre el municipio. El objetivo de nosotros es, verdad, siempre descontaminar el río, tenerlo limpio, porque como que nosotros también lo estamos contaminando, verdad, sea como municipio y como el municipio de Atiquizaya. El Tribunal Ambiental ordenó que en el proceso de descontaminación se debe realizar un trabajo interinstitucional donde participan las alcaldías de Atiquizaya, San Lorenzo, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero sobre todo es un arduo trabajo de la población. ¡Gracias!